¿Qué es el metaverso? ¿Qué es el metaverso? La palabra está compuesta por dos partes Meta, que significa más allá y verso, que viene de la palabra universo Así que en términos simples es algo más allá del universo No es un concepto nuevo aunque ahora es mucho más real que nunca Inicialmente este concepto fue descrito por el autor Neil Stephenson en 1992 en la novela Snow Crash por lo que realmente no es algo que esté sucediendo en estos días pero su aplicación comercial y su viabilidad tecnológica si es muy muy actual y por eso su importancia Ciertamente Mark Zuckerberg de Facebook no ha inventado nada Es verdad que lo de cambiar el nombre de Facebook o Meta ha sido una buena jugada para liderar lo que en los próximos años se cree que será todo un montón de beneficios y reputación pero lo de metaverso viene de lejos Por esto muchos expertos creen que esta tecnología es el futuro de las redes sociales en lugar de tuitear o subir unas fotos en Instagram para interaccionar con tus seguidores te metes en este universo y te mueves por él con tu propio avatar La cripto experta Greyscale apunta a que el sector camina hacia el millón de billones de dólares lo que es en inglés trillo Para entender mejor el metaverso es una extensión del mundo real y por ahora es fácil entenderlo con dos ejemplos que ya existen La realidad aumentada si tienes unas gafas a medida que vas saliendo a la calle hay información adicional de lo que estás viendo a tu alrededor eso es una experiencia de realidad aumentada incluso si vas a un restaurante la carta ya no la tendrás física sino que podrás ver los platos a través de tus gafas y escoger el que más te apetece quizás estás en tu casa y te puedes probar las zapatillas que estás viendo en una tienda para que sepas exactamente cómo se te van a ver y la lista de posibilidades apenas empieza por lo que si no entras quizás en 10 años estés completamente arrepentido así como estoy arrepentido yo de no haber comprado Bitcoin a 10 dólares por ejemplo la diferencia entre el internet de ahora y el internet del metaverso es que en este momento utilizamos internet en el metaverso estaremos dentro de internet por lo que la inmersión es una de las claves más importantes para entender este concepto este es el llamado internet 3.0 en este momento ya existen metaversos pero como todo al principio la adaptación toma tiempo y es muy pronto para asegurar que tendremos estas interacciones de manera más masiva en el corto plazo lo que si podemos saber es que en varios de estos metaversos son descentralizados ofrecen una experiencia de inmersión que sustituye al 2D y permite hacer cada vez más cosas con ello por lo que podemos imaginar que el desarrollo que traerá a futuro esta industria será gigante uno de los asuntos más importantes del metaverso que nos permitirá trabajar en un entorno mucho más cercano a la realidad sin salir de casa pero también nos permitirá acceder a tecnología que de otra manera sería muy costoso conseguir piensa que en este momento si quisiéramos tener varias pantallas en nuestra oficina casa televisores tableros digitales etcétera tendríamos que invertir una millonada con la ayuda con la ayuda de metaversos y de la realidad virtual o incluso la realidad aumentada podríamos tener esto y mucho más con un mismo set de gafas antes de continuar no se te olvide darle like suscribirte a canal darle a la campanita y dejar un comentario y contribuye con la comunidad de criptoverso tu comunidad beneficios del metaverso como dice Zuckerberg piensa en cuántas personas se ganan la vida en internet hoy en día y cuántos de esos trabajos ni siquiera existían hace unos años espero que el metaverso abra muchas oportunidades para la gente exactamente de la misma manera creación de nuevas posibilidades el metaverso también introducirá nuevas posibilidades que actualmente no existen en lo absoluto incluso para los más adinerados ahora mismo nadie puede tener una experiencia virtual de alta calidad para viajar a sistemas solares lejanos o al centro de la tierra o a épocas pasadas de civilizaciones humanas pero tras unos años más de rápido desarrollo de la realidad virtual la mayor parte de la humanidad podrá tener acceso a estas experiencias sostenibilidad al ofrecer formas nuevas y a menudo más eficientes de alcanzar nuestros objetivos el metaverso será una gran ayuda para la sostenibilidad al acudir a los lugares de trabajo a las escuelas en las reuniones sociales de forma virtual en lugar de física ahorraremos recursos preciosos abandonar nuestros desplazamientos diarios significará mucho menos atascos en el tráfico y más tiempo para hacer las cosas que nos importan señala Zuckerberg y será bueno para el medio ambiente en realidad si viajas por trabajo y trabajar en el metaverso significa que solo tomas un vuelo menos cada año eso es probablemente mejor que casi cualquier otra cosa que pudiera hacer por el medio ambiente y por último buscando algo más cercano y humano también nos permitirá interactuar con personas que estén físicamente lejos de una manera más realista mirándonos a nuestros ojos virtuales y a nuestras gestionaciones reproducidas por los sensores del casco de realidad virtual que llevemos podremos hablar podremos pasear en mundos virtuales y no importará desde donde nos conectemos incluso podremos expresarnos como realmente nos sentimos que somos y no como somos físicamente y esto es todo chicos en el próximo vídeo veremos en qué consisten los juegos play to earn cuáles son los mejores juegos dentro de los metaversos previstos para 2022 nos despedimos hasta luego vamos a ver